Soy Lilia Millán López, subdirectora operativa del antiguo colegio de San Ildefonso. Me encargo de la operación de San Ildefonso. Eso incluye desde los ingresos de la obra, los permisos, los traslados, pero en la parte operativa, en la parte temática de las exposiciones, la operación del museo desde el mantenimiento hasta la limpieza del inmueble. Y actualmente estoy desarrollando algunas becas para obtención de fondos de San Ildefonso. Lo que más disfruto realmente es cuando San Ildefonso obtiene una beca y somos distinguidos con algún reconocimiento y que el trabajo que yo desarrollo forma parte para lograr este reconocimiento. Es lo que más creo que es más satisfactorio en mi trabajo.